¡Hey! ¿Qué tal mis queridos y mis queridas Fit Dancers? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy les traigo el torneo femenino que se realizó. Torneo J. Santillán, torneo internacional que estuvo brutal, estuvo exquisito. De verdad me sorprendieron ustedes chicas y mil disculpas que me haya demorado en subir este video. Pero la verdad tengo bastante carga laboral estos días y quería editarlo con mucho cariño para ustedes mis queridos Fit Dancers que espero que lo aprecien, que espero que lo disfruten y de verdad súper emocionado de ver a esas atletas muy bonitas y muy fuertes. Si me das dilación, más ro, póngame la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!